De nada sirve sufrir ¿De qué me sirve tu amor si no volverás? Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Hoy la lluvia tomó y nada, nada ha quedado De nada sirve llorar, tratando de recordarte De nada sirve tu voz, si ya no puedo escucharte Será mejor olvidar, no pensar en nada ¿De qué me sirve tu amor si no volverás? Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Hoy la lluvia tomó y nada, nada ha quedado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor por estar enamorado Estar enamorado Estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano